Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas Se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negara tu presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza Llevarás Sabor a mí Vení, baila Quédate un rato más No ves que estoy Muriéndome de amor La soledad De acá No tiene solución Las horas nunca se me pasan Cuando estoy con vos Por eso yo te doy Toda la vida Por eso yo te doy Mi corazón Por eso yo te doy Lo que me pidas Por eso yo te doy Todo mi amor Muriéndome de amor Múmia 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 De la principio Hasta el fin Y de noviembre Tan sabroso Nace un santo milagroso Que se llama San Martín Torero este parrandín Tiene el aire Cumbia Pero Si yo me pongo el sombrero Es porque noche De parranda Para Baila la cumbia Pasando Vuelve parrandero Para Baila la cumbia Pasando Vuelve parrandero Te gusta Múmia Múmia Te gusta Múmia Te gusta Mú whispering Te gusta Te gusta Múmia Múmia Mueve, mueve tu cintura Y no te pares con esa soltura Yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegues Te ha ganado mami ese mulo Arriba esa mano y mueve ese chulo Con H, amenelme, pachi, pachi Chiquito, moreto, chivirache, mueve la colita Mira que bonita, quiero bailar con esa muchachita Y todo el mundo ahí mueve, mueve Y todo el mundo, mueve tapadita Hombres, mujeres, mujeres y hombres La gente mayor no se me asombre Porque todo el mundo quiere bailar y vacilar conmigo El mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Yo me levanto por la mañana De arroz con habichuela y carne y sal Y no hago más Y después me voy a la hamaca A dormir una siestita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago más Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas Que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor La vieja calle Donde me cobijo Tuya es su vida Tuya es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Volveré Volver Ay, ¿de dónde serán? Ay, mamá ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana Son de la Loma Y cantan el llano Ya verás Ya verás Mamá, ellos son de la Loma Mamá, ellos cantan el llano Mamá, ellos son de la Loma Mamá, ellos cantan el llano Tanza Kuduro Everybody put your hands up Go, go, go La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que eso solo empieza Mueve la cabeza Tanza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Tanza Kuduro No te canse ahora Que eso solo empieza Mueve la cabeza Tanza Kuduro ¿Quién puede parar? La puerta del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar? Eso que al bailar Te descontrolla tus caderas Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en fiera La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Tanza Kuduro No te canse ahora Que eso solo empieza Mueve la cabeza Tanza Kuduro Balanza que es más locura En otro lado Everybody put your hands up Go, go, go Right, left, left Left, left, right Left, right Left, left, right Simple así Encima, encima, encima Simple así En baño En baño En baño En baño Siempre así Encima, encima Siempre así En baño En baño En baño En baño Siempre así Encima En baño Siempre así En baño En baño En baño En baño Siempre así